Estamos aquí dándole seguimiento a una de las obras más importantes que tenemos, el Hospital Regional de San Francisco de Macorís. Es un hospital que inicialmente tenía aproximadamente 150 camas y lo hemos llevado, con la demanda y las necesidades que hay de salud de toda la región, a 300 camas. A mitad de este año vamos a estar entregando la primera fase del hospital. Para mitad del año 2023 vamos a estar entregando el hospital funcionando en su totalidad, totalmente equipado. El hospital es importante porque es una fuente de empleo para muchos jóvenes, también para los pequeños comerciantes que vivimos enfrente del hospital. El hospital nos parece un proyecto muy bueno. Está bien porque eso necesitamos el pueblo también aquí en Macorís. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!